Música El chiquitito. 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 ¡Si! Y pues bueno. Señoras y señores. Nos vamos a ir con la presentación ya de los Jinetes. Y por supuesto, conforme vayamos pidiendo a cada uno de los Jinetes, vayan agarrando lo que es su numero, su boleto, para ver en que toro le toman. ¡Un aplauso a este valiente Jinete! ¡Señoras y señores! ¡Mete la mano, mijo! Ahí está el papelito También ha hecho bolas en el ocho ¡Le tocó el número ocho! ¡Torazo al cangrejo! ¡Le tocó volar con el número de la máscara! Le desearemos fuerte el aplauso, sí señor ¡Alta Zajito de Oaxaca! ¡Fuertes y aplausos! ¡Sí señor! Ahí está este muchacho Viene en uno de sus primeros compromisos Viene con dos compromisos Y pues bueno, vamos a ver ¿Cuál es el primer compromiso que se le viene? ¡Órale! Ahí está mi compa Gustaza Poder saludarlo ¡Órale! Dice, ya está por ahí Presintiendo qué número le va a tocar ¡El 7! ¡La medusa! ¡Órale pues! ¡De una vez el reto! ¡De una vez el reto ahorita! El otro, el otro Porque hay que esperar también viene Joel ¿Sale? Entonces, eh... ¡A ver qué suerte le acompaña esta tarde de Jaripeo Ranchero! ¡Compae Edel Castro! Ahí está señoras y señores Un hombre Un jinetazo que A mí en lo personal Me ha dado grandes Grandes sustos En el medio del Jaripeo Hemos tenido el gusto Hemos tenido el gusto de trabajar con él Y grande susto Nos hemos llevado por ahí He hecho montas espectaculares Yo recuerdo El mes pasado le hiciera una A un toroazo Llamado León de Oro De los Destructores Allá en la Garibaldi Sí señor Y pues bueno Este gran jinetazo ¡Nos vemos! ¡Menta la mano a la tómbola! ¡Allá la está! Vamos a ver qué número le toca esta tarde Jaripeo Ranchero Compa Edel Castro El uno Se van del uno ¡El número uno! ¡Sí señor! ¡Échenle el aplauso a este chaparrito de oro! ¡Sí señor! ¡Véngase ratoncito! ¡Aisano de Jalisco! ¡Véngase! ¡Menta la mano a ver qué suerte le toca esta tarde De Jaripeo Ranchero, mijo! ¡Vamos a ver ratón de Jalisco! ¡Número seis compa Edel! ¡Mellito! ¡Diguala Guerrero! ¡Sí señor! ¡Fuertes y aplauso! Ahí está Se viene ya en su primer Bueno lo que es el compromiso el día de hoy Y esperemos que por ahí este muchacho El pasado viernes por ahí anduvo también En Tenesí Enfrentándose a los toros de rancho La Guadalupana y a los tóxicos Y pues bueno aquí viene a sacar el compromiso ¡Sí señor! ¡Guerrero Mayorco! ¡El de Chaucingo Guerrero! ¡Sí señor! ¡Échenle el aplauso! Ahí está El Guerrero Mayor ¡Véngase Joel! ¡Meta la mano aquí a la tejana! ¡Saca su numerito! Le tocó el número dos Camaleón Y el cinco So queda el otro número ¿Quién es el quibarón? Es el número tres Vamos a ver Vamos a ver El número nueve ¡Sí señor! Le tocó El número uno de Guanajuato El día de hoy El toro se llama Cara Cara de niño Ahí está La torada milagrosa Bueno mis amigos Bueno mis amigos Pues ahora sí Nos vamos a ir Con los jinetes Que van montando El estilo Lazo El pretal de Lazo Señoras y señores Ahí está listo Los papelitos Para los toros Que van a Lazo El día de hoy El primero El primero que se viene Al centro del ruedo Es el Tucán El de Veracruz Venga a hacer tu cara Al centro del ruedo Bríndale un aplauso fuerte Que se oiga con el público Tucán de Veracruz Jinetazo extraordinario Vamos a ver Chamaco Los toros se van sorteados Sorteaditos en esa tarde Ahí está En el nombre Sea de Dios Saca su papelito Hoy lleva dos jugadas El Tucán Ahí está Así que Para que saquen por allí Dos toros El primero Se llama Es el Arrullo de Dios El Arrullo de Dios El nombre del toro Y se va Al Lazo Ahí está Arrullo de Dios Se lo contamos Otro más hijo De una vez Y en el siguiente toro Siguiente Actuación Merece mucho ancho Y se llama El Príncipe De Arabia Otro torazo De los toros divinos Príncipe De Chilpancingo El día de hoy Presente Ahí está Vamos a ver Jinete Aquí está Son las montas Que se van Al estilo Ranchero Pretal de Lazo Suerte mi parca Vamos a ver El Viento Negro Y se va En la jugada Número uno Viento Negro Sí señor Edgar Iván El Botanillas De Colima Aquí está Fuerte el aplauso Vamos a ver Botanillas Hay que sacar Su toro El Botanillas Lleva uno A Garampa Y viene Uno a Lazo Es de los de Lazo Ahí está El Milagrito El Milagrito Y venta Jugada Número siete Ahí está Lleva uno a Lazo Lleva una Grappa Dale de una Besel Sí señor Negro Avileza El aplauso fuerte Que se oiga Que se oiga mi público Pinetazo Sensacional Chileno Suerte muchacho Ahí está Vamos a ver Lleva Dos toros Al estilo Grappa El señor Del maletín Número cuatro Y en la jugada Número seis Tigre Tigre Michoacano El nombre del toro A Grappa Ahí está Ahí está Parches de Puebla Véngase por acá Estos jinetes Que van a Grappa Muchachos Vamos a ver Parches de Puebla Sacando su papelito Desenvolviendo La telaraña No se sabe Que no le tiemble la mano El toro se llama Hijo El Goliad Es el Goliad Ese es bueno En la jugada Número siete Hay que apuntarla Por allá Amigazo San Rafael Venga el aplauso Públicos Y son tan amables Aquí está Corita de San Rafael Y el toro se llama El Vox Boni En la jugada Número dos Número dos Van el número dos Vox Boni Número dos 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 Número dos